Vamos a explicar la diferencia entre un porcelanato selima pasta blanca y un cerámico. Lo que vamos a hacer es agarrar un poco de agua, vamos a echar un poquito aquí en el cerámico y luego echamos en el porcelanato selima pasta blanca. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Primeramente la absorción de agua. En los productos como los cerámicos son productos que tienen una absorción entre 6 a 10%, o sea, tienen un porcentaje alto de absorción, mientras que los productos de pasta blanca son productos que no tienen prácticamente absorción. Según la norma ISO 13006 tiene que tener una absorción de 0.5% a 0, a nada. Entonces, este producto vamos a ver que prácticamente no va a absorber nada. Y aquí sí vamos a ir encontrando que va a comenzar a absorber. Ahora, ¿esto por qué se da? Por la misma composición de la arcilla, dos por la cocción, ya hemos hablado anteriormente de que estos productos están hechos a una cocción alta, de aproximadamente 1215 grados, mientras que un cerámico hablamos de 1050 grados. Vamos viendo ahí que está prácticamente absorbiendo el agua. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí viene el tema de los pegamentos. Productos que no tienen absorción, como los porcelanatos, son productos que necesitan pegamentos que tengan mayor químicos. En este caso, los productos que son blanco flexibles. Entonces, normalmente, Selima recomienda pegamentos blanco flexibles para sus porcelanatos. Y aquí ya vemos que casi en su mayor parte prácticamente no tiene agua. Ya ha comenzado a absorber. Mientras que en este porcelanato el agua ha quedado estancada ahí. Es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta para poder resolver siempre las dudas de nuestros clientes. Características ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.